El relato que te voy a platicar sucedió hace mucho tiempo y sigue pasando hasta hace algunos días. Todo comenzó hace muchos años, cuando esta persona que me lo contó dice que era un niño de 14 años de edad, el cual era campesino, y su padre siempre los mandaba en la tarde para cuidar los sembradíos, las mazorcas, especialmente de que no se lo comieran los lacuaches y otros animales. ¿Pero qué crees? Estaba harto de esa vida. Por eso, un día se armó de valor, levantó la vista al cielo y comenzó a renunciar a Dios. De hecho, le dijo que ya no lo quería, lo despreciaba y estaba arrepentido de ser un hijo de él. Por desgracia, no estaba solo. Por ahí andaba el diablo y sus demonios. Y al escuchar eso que estaba pasando, se metieron a su vida, llegaron a su alma y lo comenzaron a atormentar durante mucho tiempo. Lo que te voy a contar a continuación, o en este momento, sucedió hace muy poquito, cuando mi amigo Víctor sufrió el acoso de un lobo hombre, una aterradora bestia que se manifestó esa noche y venía para acabar con su vida. Para eso te pido de favor que apagues la luz, que cierres los ojos y que eches a volar la imaginación con este relato basado en eventos reales que lleva por título. El lobo hombre de Toluca. A mi casa llegó una bestia enviada por el diablo. El aterrador caso de Víctor. Amigo Chimo San Juan, ya fui con varios padres, con brujos, con santeros e incluso con los mejores chamanes del pueblo, pero ninguno logra ayudarme. Creo yo que ese enviado del diablo está de regreso como hace muchos años. Y algo busca, porque durante mucho tiempo, él me acosó. De hecho, sus presencias y manifestaciones han ido incrementando. Antes eran casos aislados, con espíritus y hasta animales híbridos. ¿Pero qué crees? Ahora estamos siendo visitados por un lobo hombre, una bestia y verdad muy aterradora. Saludos señor Chimo San Juan. Le comparto un relato, una más de tantas cosas que le he platicado durante meses. De hecho, a mí me pasan cosas aterradoras como esta que le voy a compartir. Le cuento que hace poco más de dos meses que ocurrió la siguiente situación y es por eso que se las voy a manifestar. Usted ya sabe que nos costó mucho trabajo y esfuerzo, además de dinero, erradicar a los primeros demonios. Pero creo yo que están de regreso, solo que este es más fuerte y sobre todo más peligroso. El primer contacto con esta bestia sucedió con mi hijo. De hecho, él me comentó que una noche que se levantó medio dormido al baño, por inercia se asomó por la ventana, porque uno de los perros ladraba muy feo. Resulta que esa vez vio cómo del otro lado de la cerca había una especie de animal parecido a un perro, pero también muy similar a un lobo negro, y su descripción fue la siguiente. Madre mía, eso era como una especie de perro, pero de esos que ya están muy viejos, a los cuales se les hacen bola en los pelos, en su cabello. Eso sí estaba muy raro, y eso que no lo vio bien, porque estaba muy oscuro y el perro era negro. Pero bueno, se movió un poco de allí, y ¿qué crees? Dejó ver que tenía larvas y gusanos muy feos en su piel podrida. De hecho, hasta parecía que tenía roña. Pero no todo su cuerpo tenía pelo. Eso sí, era muy grande, y también estaba como jorobado. Por un momento se dio cuenta de que lo estaba viendo, y cuando volteó para la ventana, tenía una barba muy larga, como de chivo negro. Todo en ese animal era muy extraño, pero mi hijo no sintió miedo en ese momento. De hecho, se volvió a dormir sin saber qué era. Al día siguiente cuando me contó todo esto, tuve mis dudas, y más, porque él era muy joven, algo distraído, y sobre todo, siempre se la pasaba muy metido en esos programas de videos de terror. La verdad, en ese momento, creí que era su imaginación. Lamento mucho no haberle creído en ese momento. Si no, la historia hubiera sido diferente. Amigo Chamo San Juan, te comento que pasaron algunos días, y como en todo matrimonio, tuve una discusión muy fuerte con mi esposa, y sin saber por qué. De hecho, ella se enojó mucho, y que nos mandamos al carajo. Como soy de esas personas, que después de ahora olvido las situaciones y conflictos, creí que aislándome, viendo la televisión en la sala, se me pasaría, pero no fue así. Esa vez, sin darme cuenta, me quedé dormido, y curiosamente a las tres en punto de la madrugada, desperté. No te voy a mentir, me dio flojera, y decidí quedarme, para seguir durmiendo en la sala. A eso de las tres y media de la madrugada, entre sueños, escuché como algo pesado, caminaba en el techo de cemento, o en la losa. Pero como a veces brincan los gatos, de los vecinos, ya no le hice caso. Minutos después, esos pasos llegaron hasta una parte de la casa, donde no es losa de cemento, más bien, es un techo rústico, de lona y de teja de cartón. Temporalmente, uso ese cuarto como bodega, porque allí, construiré las escaleras, pero bueno, el caso fue que escuché, como que rasgaban la lona, y los cartones, incluso las paredes. Después, las cosas que estaban allí, comenzaron a hacer mucho ruido. El clásico sonido, de cuando un animal se esconde, para no ser descubierto. Al principio, creí que era algún tlacuache, o algún animal inferior, como un ratón, por eso ni hice caso, y pensé simplemente, que se trataba posiblemente del viento. Al poco rato, sentí, como si alguien, pasara un trapo en mi cara. Pensé que era mi hijo, que estaba triste porque me enojé con su madre, y por eso me hice el dormido. Para eso cerré los ojos, pero después, otra vez, pasó lo mismo, y al abrirlos, allí no había nada. Ahora sí me dio un poco de miedo, porque esta manifestación, llegó acompañada, de una respiración tétrica. Era como si un animal de gran tamaño, me estuviera olfateando en la oscuridad. Dios mío, ¿dije un animal? Entonces, quise decir algo, pero ya no pude, ya no tenía habla. Solo de mi cuerpo salían balbuceos. Traté de moverme y no pude. Hice mil cosas, pero todo era imposible. Solo escuchaba y también veía, porque los ojos sí los podía abrir. Fue allí que miré, como una mano muy grande y huesuda, además cubierta de pelo, me estaba agarrando del tobillo. Para eso, como único recurso, empecé a rezar en mi mente. Y cuando dije el nombre de Dios Padre, algo en la oscuridad gruñó, pero en verdad muy fuerte y feo. Cristo bendito, fue en ese momento que logré mover mi cuello. De hecho, aún me duele al día de hoy. Pero esa vez al voltear para ver qué estaba, resulta que detrás del sofá estaba un ser. Lo más parecido a un perro, pero también con rasgos humanoides. Y se parecía mucho a un lobo hombre. Tú me conoces, y nada gano con mentirte. Te juro por Dios, que esa bestia era enorme. Su cabeza efectivamente, se parecía a la de un hombre lobo, pero con el hocico más corto. Su torso y cintura, como la de un hombre humano. También tenía una barba muy larga. Sus orejas eran puntiagudas. Solo de la espalda, hacia arriba estaba cubierto de pelo. En el torso no tenía nada. Era desproporcionado, porque tenía el pecho y espalda muy anchos, pero la cintura demasiado delgada. Al describirte a esa bestia, siento que está de regreso. También recuerdo que sus patas traseras eran largas y peludas. Los brazos muy largos y flacos. Y con pelo solamente en los codos. También hasta en las manos. Como te dije, yo no podía hablar. Al principio tenía mucho miedo. Pero pensé en mi familia. Y supe que eso, era parte de algo que ya nos estaba atormentando. Y por años, ya que por alguna extraña causa, durante mucho tiempo, fuimos atacados por brujas, por nahuales, por demonios, por la brujería. Y ya ahora, por un lobo hombre. Recordé lo que una vez me dijo mi padre. Este me dijo, que nadie por encima de Dios, ni siquiera el diablo. Y fue en ese momento, que saqué valor y luché por mi vida. Trataba de articular mis movimientos y no podía. Por otra parte, en mi mente oraba, para que la bestia se largara y nos dejara en paz. Créeme, que cada que yo mencionaba a Dios o a Cristo, esa cosa en la oscuridad gruñía, se retorcía y se revolcaba, y más, en cada oración católica. No sé por cuánto tiempo pasó esto, pero esa bestia seguía allí, y después se puso de pie, pero no me atacaba. Más bien la lucha era espiritual, en vez de física. Y en una de esas, por fin logré mover mis brazos y mis piernas. Quise correr, pero sentí como si estuviera empujando algo muy pesado. Esto no podía estar pasando. Me movía con mucha dificultad, y hasta dolor tenía en las piernas y huesos. Y cada vez que volteaba, ahora sí, por ningún lado se veía esa maldita bestia. A mi mente vinieron muchas cosas, y una de esas fue, cuando cansado de la vida del campo, y de trabajar en los cultivos de maíz, una noche renuncié a Dios, y desde ese momento, en que lo saqué de mi vida, todo cambió. Fui atormentado de niño, y ya ahora de adulto, estaba de regreso. También recordé las historias de los abuelos, donde mencionaba que esas cosas o bestias, se van con groserías y maldiciones, y por eso lo empecé a maldecir en mi mente. Me desesperé, porque no sabía qué hacer, y aquel contrario estaba a unos metros de mí, y me estaba retando. Solo esperaba el momento final, en que aquello terminara con mi vida. Por un momento le pedí a Dios, porque en ocasiones, ya no era una persona ejemplar. También en mi mente, le encargaba a mi familia, por si no salía con vida de esta situación. Y fue allí que nuevamente pensé, ¿qué rayos pasaría con mi familia, si yo les llegara a faltar? Gracias a eso me armé de valor, y le grité a ese maldito enviado del diablo, que mi vida era solamente de Dios Padre, y de nadie más. Y también exclamé, que la sangre de Cristo estaba conmigo. ¿Qué crees? Al terminar esa frase, que me suelta. Y solo se escuchó un fuerte ruido, como si lo hubiera lastimado. Pero el cobarde corrió, para esconderse en el campo, y que lo pierdo de vista. Me levanté rápidamente. Sentía que todo me daba vueltas, y mi cuerpo entero estaba dolorido y cansado. Pero así, empecé a caminar, y a buscar por todas partes, pero ya no había nada. Miré la hora, y estaban por dar las 3 de la mañana. No sé qué rayos pasó, si pensé que era más tarde. Pero bueno, estaba agitado y sudando. Y lo único que se me ocurrió fue, ir por un machete a la cocina, que tengo allí escondido en un cajón. A este le puse un bálsamo especial con sal, uno que me dio el chamán. ¿Pero qué crees? Todo estaba intacto. No había nada tirado. Recuerdo que salí al jardín, y los patios estaban en total paz. No había nada de ruido. Es más, ni los grillos, gatos o perros. Nadie hacía ruido. Todo estaba en silencio y era extraño. Después me asomé con cuidado a los dormitorios de mi esposa y de mi hijo. Y gracias a Dios, dormían profundamente como si nada estuviera pasando. Ya no los desperté. Sabía que la bestia venía solamente por mí. Lo admito. Sí tenía mucho miedo. Esa cosa, era lo mismo que me había dicho mi hijo, y yo no le creí. Sí, eso sí, aquel ser no me atacó, y se parecía mucho a uno que llegó en mi adolescencia, justo cuando renuncié a Dios. También era un poco diferente a otras cosas. A pesar del miedo que tenía, me quedé acostado otra vez allí, esperando a ver si volvía. Y qué creen, amaneció, y la bestia, al día de hoy, ya no regresó por la casa. Pero, ¿saben qué es lo más triste de todo esto que les estoy contando? Por desgracia, desde aquel último ataque, todo me ha salido mal. No tengo suerte en los negocios, en los trámites, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas de salud, y en este último mes me enfermé, supuestamente de salmenolosis, o de alguna infección viral, también de la tifoidea, pero bueno. Sin embargo, no estoy convencido, ya que todas las noches, sentí un calor insoportable en las plantas de los pies, y en las palmas de las manos. Recuerdo que miraba la hora, y siempre eran las tres de la madrugada, la hora mala. En ocasiones, con unos dos o tres minutos de diferencia, pero siempre estaban por dar las tres. Posteriormente, se me venían dolores insoportables, como calambres, esguinces, torceduras. La espalda y cuello me dolía bastante. No exagero, al decir que creí que me iba a morir, pues era cierto, porque nunca había sentido un dolor así de fuerte en mi vida. En fin, hubo un incendio en mi casa en esos últimos días. Amigo Chomo San Juan, justo por donde te mandé las fotos de las evidencias. ¿Te cuento que sabes mi esposa? Le puso una vela a las imágenes del altar. ¿Y qué crees? Este se quemó. Cualquiera diría que fue un simple accidente. Pero lo curioso es que, ¿tenía varias imágenes de resina? Y las únicas que se quemaron fueron las de San Miguel Arcángel y las de San Francisco de Asís. Estas no estaban benditas. El resto que sí estaba bendito, a estas no les pasó nada. La madera se quemó totalmente. ¿Y qué crees? La Biblia, esa se salvó, tampoco le pasó nada. Mi hijo, después me dijo que sabía perfectamente quién provocó el incendio. También me dijo que olía como a humo. Y que cuando salió a asomarse, vio una cosa negra que estaba parada allí junto al altar de los santos. Se asustó mucho, pero al final de cuentas, fue por agua y apagó el fuego. De no hacerlo, hubiéramos perdido la casa y también hasta la vida. Ya no sé qué pensar, amigo. Un mes entero estuve muy enfermo. Por otra parte, en el cuarto de mi hijo se escucha muy feo. Como si las maderas se cayeran. Como si se arrastraran por la noche. Pero bueno, él tiene la misma edad que yo tenía. Cuando renuncié a Dios y fui atacado por un demonio allí en el campo. Te acuerdas que te platiqué que en una expedición que hice nos trajimos una pieza arqueológica prehispánica? Pues creí que esa piedra en forma de calavera estaba embrujada. Pero ya la revisaron y qué crees? Es una réplica labrada a mano. Al día de hoy, sigo con estos problemas y otros más. Por ejemplo, mi coche. Aunque lo reviso a diario, un día o después de otro simplemente se daña y no sabemos qué es. En ocasiones ni el mecánico lo puede arreglar porque no le encuentra el daño. Mi casa también está curada porque esta vez ella había tardado en meterse. De hecho, en ocasiones andan caminando afuera de la casa, allí junto a la malla. Pero en este caso no sé por dónde se metió. Si nunca lo invitamos. Desde hace poco se me fueron muriendo los cachorros. La mamá en ese momento se comenzó a secar. De hecho, nos las pasamos suplicando por su vida. Pero por desgracia se moría lentamente. Hacíamos oración y cuando lo hacíamos, atrás de la casa se escuchaba como que golpeaban y lloraban muy feo. Afortunadamente, se salvó la perrita a la madre de estos animales. Te cuento que mi esposa se puso mal y se le tuvo que hacer una cirugía de emergencia. Por el momento, yo sigo sin resolver mis trámites y problemas económicos. Ya fui a ver a un chamán y dice que mi hijo está en la edad crucial donde no sabe si creer en Dios o no, sin importar en qué religiones te crea. Porque cuando encuentre lo que realmente tiene su espíritu, pues ese momento será decisivo y esa cosa se irá para siempre y no podrá dominarlo. En cuanto a mi mala racha, trato de pensar de que solamente es algo pasajero, pero ni el señor curandero que es muy bueno ha podido ayudarme a salir de ella. Para despedirme, amigo Chomo San Juan, te agradezco que escuchen mi relato y por favor, jamás en la vida renuncien a Dios a pesar de que siempre sientas que de ti se olvidó. Gracias. Relato escrito adaptado y contado en vivo por Chomo San Juan de los eventos reales del señor Víctor y el caso del niño que de Dios olvidó. Gracias. Hola amigos, buenas noches o madrugadas a todos ustedes en los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Centroamérica. Este caso que les acabo de contar es muy aterrador y todo sucedió cuando este pobre niño se desesperó de la vida del campo, del trabajo duro y renunció a Dios y renunció a Dios lo sacó de su corazón y como siempre el demonio está esperando para ver qué alma anda por allí regándola echando a perder todo y esa vez pues justo llegó el momento en que este niño se arrepintió y abandonó a Dios y que creen lo atormentó para siempre. En esa casa pasan cosas extrañas. Por un tiempo fueron molestados por un agual que llegaba convertido en un gato. Caminaba por la azotea, tiraba cosas, se robaba cosas. Erradicarlo de allí fue muy doloroso, tardado y gastaron mucho dinero. Pero lo que más me sorprende es que por algún extraño motivo los siguen molestando y esas manifestaciones se siguen apareciendo en esa casa. Tal vez hay algo en el terreno, algo que les agrada o que no quieren que descubran. Pero bueno, he sido invitado muchas veces por este amigo allá a su casa en el Estado de México pero créanme que no me atrevo porque esto que está pasando no se lo deseó a nadie. Hasta aquí el relato de esta noche amigos, muchas gracias. Basado en eventos reales así como él, si ustedes pueden compártanme sus historias reales para contarlas en vivo. Gracias, hasta mañana y bendiciones. Peace.